La Máquina Deportiva, con Ángels y Fuentes al comando Con Enrique el Tico Fernández Trayéndoles toda la emoción del fútbol, con el estilo de campeoneones La Máquina Deportiva, no te la pierdas con Ángel y el Tico Señoras y señores, esta es LaMáquinaDeportiva.com, porque es donde hay deportes Ahí estamos, es un gusto saludarlos en este viernes Sean bienvenidos a La Información Deportiva Día tras día, millones de mujeres en el mundo practicamos deporte Por salud, por superación personal, para competir, etc. Y es por eso que les presentamos Mujeres en el Deporte Gertrude Ederle, nacida en 1905 Esta campeona olímpica de natación fue la primera mujer en cruzar a nado El Canal de la Mancha, que separa Gran Bretaña de Francia Lo hizo en 1926, después de un primer intento fallido en 1925 Y tardó 14 horas con 34 minutos en llegar a la orilla francesa Su récord solo pudo ser batido mucho tiempo después, en 1950 Aquí está Ángels y Fuentes, informándote del deporte junto a Carnicerías Jiménez ¡Feliz Viernes Santo! Abril 19, 2019 Desde la cordillera central de esta bella isla de Puerto Rico en Orocovis Les saludamos con mucho afecto, deseándole un feliz Viernes Santo Que lo mejor siempre suceda en su camino Señoras y señores, a nombre de Carnicerías Jiménez de Chicago y los Suburbios Vamos a hablar de deportes A la una de la tarde, tiempo de Chicago Nuestros representantes en la Liga Nacional, Los Cachorros Reciben a la representación de Arizona Será una serie de tres partidos, hoy en la tarde, el primero, mañana sábado y el domingo el tercero El equipo de Los Cachorros está recuperando camino paulatinamente Tiene ocho victorias y nueve reveses Mientras que Arizona está jugando para los 500 Nueve victorias y nueve reveses Por su parte, nuestro representante en la Liga Americana Los Medias Blancas de Chicago Estarán deleitando a las fanaticadas de Detroit Cuando visiten a los Tigres El primer partido, hoy viernes por la noche, sábado y domingo Los Medias Blancas tienen marca de siete victorias y diez reveses Mientras que Detroit tiene nueve victorias Digo, ocho victorias y nueve reveses Suerte para nuestros máximos representantes en el béisbol de las grandes ligas En la Liga Nacional Los Cachorros y en la Liga Americana Los Patipálidos, Medias Blancas de el sur de Chicago En el fútbol internacional, señoras y señores Arranca la jornada número 15 del fútbol mexicano Hoy viernes Con el encuentro allá en el puerto de Veracruz Los Jarochos de Veracruz recibiendo al Monterrey El Monterrey necesita ganar ese partido para mantenerse firme en la tercera posición Por su parte, Tijuana, los Choloescuintles Los Choloescuintles recibirán a los Lobos Puebla Esta noche, dos partidos Veracruz ante Monterrey en Veracruz Y en Tijuana, los Choloescuintles recibiendo a los Lobos de Puebla El sábado hay partidos sumamente interesantes Los Hidrorayos del Necaxa reciben al Pachuca Los Esmeraldas de León juegan en casa En el estadio Nocam de León recibiendo al Atlas Cruz Azul, Pumas Tigres, Morelia Chivas, Puebla Toluca, América Y Santos, Querétaro Estos partidos entre el sábado y el domingo El líder en el fútbol de México Los Esmeraldas de León con 35 unidades Segundo lugar, Tigres de Monterrey con 32 Tercer lugar para los Rayao de Monterrey con 26 Cuarto lugar para los Hidrorayos del Necaxa con 24 Quinto lugar, Pachuca también tiene 24 Sexto lugar y séptimo lugar El América 23 y Cruz Azul 23 Mientras que Tijuana viene en el octavo lugar con 22 El noveno puesto es para Puebla con 20 Toluca con 18 Lobos con 17 Y Pumas con 16 Interesante la jornada número 15 del fútbol mexicano Finalmente, damas y caballeros En el fútbol de Guatemala Precisamente hoy hay un partido de reposición Petapa contra Chiantla Más sin embargo, los encuentros correspondientes a la jornada número 19 Se jugarán la próxima semana porque es Semana Santa Cobán Imperial es el líder del fútbol de Guatemala con 34 puntos Seguido de la Antigua con 33 Municipal tercer lugar con 30 Cuarto lugar, Comunicaciones con 29 Quinto lugar, Malacateco con 29 Sexto lugar, Guastatoya con 26 Séptimo lugar, Xelajú con 24 Octavo lugar, Siquinala con 23 Noveno lugar, Chiantla con 23 Iztapa con 22 Sanarate con 16 Y Petapa con 7 unidades En Honduras Se jugaron varios partidos Precisamente a media semana El equipo Maratón Recuperando terreno Manteniéndose firme en el segundo lugar Derrotó 6 a 0 A Honduras Progreso El Olimpia Líder del fútbol de Honduras Empató a 1 con Real Minas El día de mañana sábado Lobos de la Universidad Francisco Morazán Juegan contra Real España Juticalpa contra Motagua el domingo Y Platense contra Vida el domingo Las posiciones en el fútbol de Honduras Olimpia 37 puntos para el primer lugar Maratón con 31 en el segundo lugar Motagua 27 Real España 27 Tercero y cuarto lugar Lobos quinto lugar con 23 Platense sexto lugar con 21 De ahí le sigue Real Minas con 20 Juticalpa con 15 Vida con 11 Y Honduras Progreso con 8 En El Salvador El equipo Jocoro igualó a 1 contra Santa Tecla Y El Alianza le ganó al FAS 1 a 0 El líder del fútbol salvadoreño Sigue siendo El Alianza con 40 puntos Mientras que en Costa Rica Se va a jugar el día de hoy Un partido atrasado de la fecha número 6 A la juela contra Herediano El líder en el fútbol de Costa Rica San Carlos y Pérez Celedón Con 36 unidades Luego viene Zapriza con 35 Más abajo Herediano con 32 Cartaginés con 31 Grecia con 31 A la juela con 28 La U de Costa Rica con 28 Santos Guápiles con 27 Y en la representación de Limón Con 26 Señoras y señores A nombre de Carnicería Jiménez Y deseándole un santísimo Viernes Santo Desde esta bella isla del encanto Puerto Rico en la zona de la montaña De esta bella isla del encanto Yo soy Ángel Aníbal Cifuentes Que la pasen bien Enrique El Tico Fernández Es una garganta llena de fútbol Llévatela Tico Llévatela Tico Que equipazo Se manda La Máquina Deportiva Con Ángel Cifuentes Enrique El Tico Fernández Haciéndote vibrar con sus narraciones Coordinando todo Te informan del fabuloso mundo del deporte La Máquina Deportiva Lucha Libre Internacional en Gali Información en pantalla No te la puedes perder ¿Estás listo para ser el próximo campeón? Las mejores escuelas y equipos de fútbol Serán parte de la Copa Lobo Fats de Borde 2019 Inscríbete ya antes del 12 de abril On this day in sports history Is brought to you by Arch K Insurance In 1960 Major League Baseball uniforms Begin displaying players names On their backs In 1991 Evander Holyfield beats George Foreman In 12 rounds For the heavyweight boxing title In 2010 114th Boston Marathon Robert Kiprono Chariot of Kenya Wins 4th men's title In 2 hours 5 minutes 52 seconds Teba Erkaso of Ethiopia Is women's champion In 2 hours 26 minutes 11 seconds On this day in sports history Was brought to you by Arch K Insurance Damas y caballeros Hasta aquí llegamos por el día de hoy En lamáquinadeportiva.com Porque donde hay deportes Porque donde hay deportes Ahí, ahí, ahí estamos Los esperamos el lunes Más información deportiva Que pasen un feliz fin de semana Y a todos y todas Que hoy están celebrando su cumpleaños Felicidades Con su permiso Que la pasen bien Chao Viene Happy birthday Thank you, honey Happy birthday Yeah Aha Where's the party? Right here, baby